y pues iniciamos, iniciamos esto, alteración tamales, eso, tamales la mayoría son suplentes, menos copete pero copete siempre parece un suplente con lo mal que está uff, fuera de momento estamos con calma, vale fuera el huevo a lo mejor fue creado no sé por quién, pero a lo mejor fue creado y de ahí nació la gallina, yo pensaría eso es lo que yo pienso bueno, copete, nos vamos, copete dale copete, no, copete que piensas de Messi's R7 ay no, Leider, coño pongan cumbias no, jugaremos tres partidos y ya en el próximo stream haremos los dos últimos y se acaba se acaba esta saga se va Leider no, Leider recuerdos de Higüeyn uy, 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 Salazar ay, por fin gol Salazar, vamos suplente y gol bien, por fin bueno, nos vamos al ataque copete preciado copete copete, corre copete, corre copete, corre copete no desde que puse al otro moderador a Gesu no volvió como que les doy el mod y como que hasta ahí llegan y se van fútbol a la turca con su beat grande Bruno ¿cómo estás Bruno? ¿todo bien? Rodas no está en el partido Bruno Rodas no está porque pues este es un partido con el equipo de la B o sea, ves que todos los jugadores son jugador A, B, C entonces ni siquiera ni siquiera metí a Rodas porque pues dejo descansar a las bestias ¿vale? se va Centurión 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 ¿quién se cree aquí? Centurión es defensa central y se fue al ataque mira, mira Centurión ay, no me jodas no me jodas tremendo tremendo palo bueno, Amaya 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 también Amaya mire, mire Amaya Amaya se hizo la carrerita uno se hace en carrera de medicina este se hace en una carrera de fútbol y la gente se suscribe ¿no? que no los merezco no los merezco Copete ¿será que Copete lo hace? no no, Copete no lo hace lo dejé salir del sótano y está ahorita tomando el sol pero luego vuelve uy, uy, uy le quedó Copete no, Copete no le meten el arco iris Dios mío para pero hoy nos toca contra nacional no F F por Jaguares amigos coloquen una F por Jaguares en la Vía Real Jaguares de Córdoba bueno Ramos Salazar Ramos miren esa pared se va Ramos se va Ramos 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 Dios mío bueno Rua la tiene ya dejemos tantas pendejadas y Rua la tiene Leider Villarraga y la tapó el jugador al arquero genérico esto, ¿no? que estamos jugando con puros suplentes y apenas le hemos hecho un gol a la alianza pero peor hubiera sido no anotarle nada se va Ramos 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 se la guió se la guió no Ramos tiro esquina Ramos eso Ramos bien bueno lo intentó Copete está bien alguna vez el Petroler tuvo hinchas todos esos equipos no tan grandes solo tiene hinchas de la ciudad nada más solo la ciudad gol de Centurión vamos todos los cucuteños se hicieron del Bucaramanga sí, claro eso es como decir que que todos los de River se hicieran de boca eso ni de broma Centurión va de nuevo va Copete Copete por enésima vez no lo puede hacer preciado nuevo preciado tatapa el día que Copete en este gol nos deja salir si Copete no le hace un gol a la alianza esto es el colmo Copete va una vez más Copete será que lo hace Copete no 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 Copete sí muchísima gente yo no creo pero gracias Oriar porque porque dice para los Leo pues en teoría yo como Aria soy un tipo muy enojón muy cabrón y a mí no me parece yo soy más bien tranquilo alianza ojo preciado Ramos Salazar Ramos 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 tremenda tapada también miren miren eso Salazar 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 gol gol de Salazar doblete de él doblete de él y Copete cero goles miren Copete quería abrazarlos y lo dejaron solo no sé si se dieron cuenta iba a abrazarlo y todos se fueron cuando dio el abrazo y quedó abrazando el aire como como Roa ahorita se cayó se va el jugador T jugador T uff casi autobol ojo la cagaron jugador T tremenda cagada ofensiva tremenda cagada defensiva muchachos pero alianza es tan humilde que no lo celebra bien Ramos Ramos la tiene Ramos la tiene Ramos la tiene el gol de Ramos creo que hizo hat-trick no 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 fue era otro pero gol no me acabo de llevar un anuncio uff triunfó el capitalismo una vez más uff a Omar a Omar si puede Omar si puede fíjate uy casi bueno copete la tiene bueno prefirió hacer la pared con Ramos Ramos gol vamos grande copete prefiriendo compartirla Ramos para que la notara porque en sus pies la cagan es como decir quisiera tener la misma cantidad de champions que Ibrahimovic no se puede uy copete copete lo hizo gol gol lo hizo por fin por favor no puede ser lo hizo por fin hasta que por fin se le dio Ramos no me jodas no me jodas preciado se acabó el partido Rodas solo entró a saludar y se acabó fecha número 27 bueno el próximo partido será contra Chico voy a Chico que actualmente está en la B un aplauso para Santa Fe campeón de liga vamos al siguiente fecha que Scott ah joder madre esperen cierro este momento porque se buggeó a veces pasa espero que no se buggeó de nuevo ahí está no sé si oye la música de mierda pero bueno pero que no se mierdas no me jodas no no juego de mierda no me jodas puta madre Cervis se buggeó esta mierda